bonito lugar donde se disfruta los patitos andan nadando les gusta andar los patos disfrutar de la naturaleza dicen ellos qué bonito miren cómo nadan ahí va a ver si pueden nadar bien y lo mejor que nadie les enseñó nadie les enseñó a nadar a esto me están viendo este me está viendo y este que está haciendo el patito patito vení y patito ok me están